La cipamida pertenece al grupo de medicamentos denominados diuréticos que eliminan el exceso de líquidos del organismo al aumentar la cantidad de orina emitida. La cipamida está indicado en el tratamiento de la hipertensión arterial y del exceso de líquidos retenidos en el cuerpo, como sucede en la insuficiencia cardíaca y en determinadas enfermedades del hígado o riñón. Al igual que todos los medicamentos, la cipamida puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. Los efectos secundarios atribuibles a cipamida incluyen vértigo leve o inestabilidad, dolor de estómago, estreñimiento o diarrea, disminución del potrasio y sodio en sangre, que pueden originar debilidad muscular, calambres musculares y dolor de cabeza. No use cipamida, si es alérgico o hipersensible a las sulfamidas, a otros derivados del ácido para aminobenzoico, al principio activo cipamida. Si cree que puede ser alérgico, consulte a su médico. Tampoco debe tomar este medicamento si los niveles de sales en su organismo es bajo, como sucede en caso intensos de diarreas o vómitos. Si sufre una enfermedad del hígado que revista alguna importancia. Si sufre la enfermedad de Addison y no está tratada y controlada. Este es un trastorno en el cual no se produce suficiente cantidad de esteroides. Si está usted embarazada de menos de 4 meses. Tenga especial cuidado con la cipamida. Antes de tomar la cipamida, compruebe con su médico si sufre ataques de gota o tiene niveles de ácido úrico muy elevados. Como todos los diuréticos de este grupo, la cipamida puede elevar las cifras de ácido úrico en la sangre. Si sufre diabetes mellitus. Los pacientes diabéticos probablemente requerirán un ajuste de la dosis de insulina o una terapia con otro hipoglucemiante. Si sufre alguna enfermedad del hígado o riñón. Su médico procederá a realizar pruebas funcionales adecuadas para descartar o detectar una posible disfunción del hígado. Si recibe digital para el control de una enfermedad cardíaca. En pacientes tratados con derivados digitálicos, la hipopotasemia originada por el diurético podría provocar un cuadro de intoxicación digitálica. Si es hombre y tiene la próstata aumentada de tamaño o dificultades para orinar. En pacientes con hipertrofia prostática, existe el riesgo de retención aguda de orina. Si sufre arteriosclerosis coronaria o cerebral. Si su cuerpo produce demasiada aldosterona. Si tiene diarrea. Si sufre malnutrición o carencia de comida. Si se encuentra enfermo. Si tiene más de 65 años. Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los productos de plantas medicinales o los adquiridos sin receta. Comente con su médico si está tomando. Medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Medicamentos para el corazón denominados glucósidos cardíacos, como digoxina. Insulina o antidiabéticos orales. Litio. Tomar estos medicamentos junto con la sipamida puede obligar a su médico a ajustar la dosis que usted necesita. Tomar estos medicamentos junto con sipamida puede obligar a su médico a ajustar la dosis que usted necesita. Comente a su médico si está tomando alguno de estos medicamentos, esteroides, derivados de la cortisona, unas medicinas utilizadas para tratar el asma, la artritis, algunas formas de eczema y dermatitis. La hormona adrenocorticotrópica, que habitualmente se utiliza para comprobar si su glándula pituitaria funciona correctamente. La carbenoxolona, utilizada para tratar úlceras de estomago e inflamación del esófago. La anfotericina, utilizada para tratar infecciones producidas por hongos. Los laxantes. Estos medicamentos pueden causar que descienda el nivel de potasio en la sangre cuando se usa en concurrencia con sipamida. Debe administrarse con sumo cuidado cuando se administren agentes curarizantes a pacientes que se hallen en tratamiento con sipamida. La sipamida no debe administrarse conjuntamente con antibióticos potencialmente tóxicos para el riñón o el oído, debido a la posible intensificación 6N de estos efectos. Consulte siempre con su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento durante el embarazo o la lactancia. Si usted es mujer y está embarazada, está intentando quedarse embarazada, proyecta estarlo o está dando el pecho, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. En general, no es recomendable tomarlo durante los 4 primeros meses de embarazo. La sipamida no está recomendado en niños. En pacientes de más de 65 años debe utilizarse con precauciones especiales. La sipamida puede producir una sensación leve de vértigo. Antes de conducir o utilizar maquinaria, compruebe que el fármaco no le afecta para llevar a cabo las citadas tareas de forma segura. Muchas gracias por escucharme, como siempre le deseo mucha salud y que tenga un excelente día.